Pero os dije que iba a hacer un poquito de historia. Fijaros, en la cumbre de Río, en el año 92, hace casi 30 años, ya se abrió todo esto. En aquella cumbre ya había información suficiente científica y había una conciencia por los líderes de todo el planeta de que el medio ambiente no iba bien. De la cumbre de la tierra de Río salieron los principales acuerdos internacionales de las Naciones Unidas que hoy en día arrastramos. La COP de ahora lleva la número 25 porque se llevan 25 COPs. COPs, para el que no lo tenga muy claro, significa Conference of the Party, son las reuniones de las partes que signan, que firman el acuerdo. Pues se hace una cada año y de preparación, ya visteis que hubo la de Nueva York. Hay muchas reuniones intermedias, pero hay una grande anual en la que se intenta ir avanzando. Pero es que nos podemos remontar a hace 108 años. Ya había un científico en aquel entonces, ya ha habido muchos más, esto no era un iluminado, que echando cuentas en una revista bastante particular, pero científica y buena de aquel entonces, Popular Mechanics, ya echó cuentas y dijo que emitir todos esos gases quemando carbón, que en aquel entonces era lo que principalmente se echaba, no iba a dejar el balance energético de la atmósfera neutro, ni mucho menos. Y ya, posteriormente, no quiero hacer toda la historia, pero ha sido muy polémico y nos ha hecho mirarnos mucho al espejo el informe Shell, por ejemplo, que en los años 70-80, precediendo a la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, ya Shell mostraba los datos que tenían a título interno del calentamiento de la atmósfera por quemar petróleo. O sea, que es algo que sabemos desde hace mucho, no es una cosa de novedad. La dinámica es que es exponencial y nos preocupa cada vez más. Entonces, por ir cerrando un poco esta breve presentación y luego encantado a ajustar la charla a vuestras preguntas y a vuestros temas, porque hay muchos aspectos, os quería refrescar un poco, o quería contaros algunas cosas de estos días. La COP arrancó el lunes, como sabéis, en un ambiente complicado, una situación geopolítica muy tensa. Chile está pasando un mal momento, se veía venir, las flacas democracias de Iberoamérica están todas sufriendo las fuertes desigualdades. Una de las cosas que se dicen en los objetivos de desarrollo sostenible es que el alcanzar la Agenda 2030 tiene que ser justo, pero no por una cuestión ética o religiosa, que también, sino porque es que no va a funcionar de otra manera. Y lo estamos viendo con los países que explotan simplemente por las fortísimas desigualdades que existen. Y Chile ha sufrido esa desigualdad, como pocos otros países en los últimos meses, pero que en realidad Arrastre es un país que tiene grandes problemas sanitarios, que tiene grandes problemas con cuestiones del bienestar de la sociedad. No se pudo celebrar la COP allí y se trasladó a España. Y como decíamos, España juntó, en palabras de los alemanes, dos cosas que no tiene prácticamente ningún otro país en el mundo. Capacidad y audacia. Ningún país hubiera hecho una COP en 20 días. Ninguno. Eso no lo decimos nosotros, que siempre podemos decir, ah, qué grande es España. No, lo dicen los alemanes y lo dicen muchas personas que cuando inauguraron el otro día el lunes, dijeron, está aquí, están los stands, se ha podido organizar, no sabemos cómo. Estaba el lunes pasado con el ministerio, con las fuerzas de seguridad del Estado, planeando cuestiones de protocolo, de diplomacia, a tiempo, digamos, contrarreloj. Sentándose igual con un policía que con un científico, que con un representante de un ministro de un país africano. Y todo eso se ha podido fraguar. Indudablemente una COP hecha con tantas prisas no va a ser lógicamente perfecta. Se han traído muchas esperanzas sobre esta COP. Yo quisiera, a mí me gusta ser positivo, pero las cosas pintan regular. Precisamente por el marco en el que estamos, de tensiones. Ahora os mostraré otro gráfico que nos hace también ser un poco menos positivos y optimistas. Pero también hay cosas nuevas y buenas en esta COP. Hay una presión social sin precedentes. Hay una preocupación social. Os mostraba ese pequeño gráfico de ayer del país, en el que la sociedad española, pero que se puede reflejar internacionalmente, hay una preocupación por esto, lo cual le permite a los políticos, a los líderes, gestionar esto mejor. ¿Por qué? Porque imaginaros la situación de un político. Bueno, os cuento la COP. La COP básicamente tiene una zona azul y una zona verde. Creo que lo habréis oído. La zona azul es VIP y la zona verde es popular. Bien, España lo va a cambiar esto. Lo estamos haciendo como podemos y un poco improvisadamente, pero va a cambiar. Y ha generado una zona turquesa, que no es casualidad el color. La zona azul es donde están los altos representantes y los lobbies, las grandes empresas, haciendo valer sus presiones económicas. Es donde, digamos, se cuece el bacalao. Pero, en realidad, la preocupación está en la sociedad, cada vez más. En la zona verde es donde se expresan todos los movimientos, todas las asociaciones. Y en la zona turquesa, que se ha creado por primera vez en esta COP española, lo que se pretende es hacer de vez en cuando encuentros, traer a la gente del azul a la verde, el ágora, que es una zona, pues como pueda ser esta, en el centro del pabellón verde de IFEMA, pues es una zona de encuentro donde se intenta atraer a los que están tomando decisiones y a los que les preocupa y ver, digamos, a calzón quitado, dónde están los obstáculos principales para avanzar en los compromisos. No sé cómo de exitosa será, pero la idea es bonita. Las COP, la de Madrid, es la número 25. Para poneros en perspectiva, la de París trajo 150 líderes mundiales. La de Madrid no se espera que traiga más de 42. Pero por varias razones, no solo por esta geopolítica extraña en la que algunos mandatarios no van a venir, porque tienen cosas más importantes que hacer en casa, sino porque la COP de Madrid tiene una función de preparación para la de Glasgow del año que viene. El año que viene, en el 2020, se acaba el protocolo de Kioto, que os sonará. Fue uno de los tantos protocolos en los que se estableció un calendario de actuación, con unos programas de misiones, con unos compromisos nacionales. Esto se acaba y hay que reformarlo. En París, hace cuatro COPs, pues se hizo el calendario y se firmaron aquellos compromisos, recordáis Obama hasta el último momento dándolo todo, pues se lograron unos compromisos y hubo una magia que yo quiero siempre destacar de París, y es que no se impusieron las cosas. Había la tendencia de imponer frente a animar con cariño. Esto es una manera personal de narrarlo, pero digamos que en París se propuso que fuera cada país el que hiciera lo mejor que pudiera y que hiciera el análisis más honesto de sus propias emisiones, que hiciera una auditoría lo más técnica posible. Pensad que muchos países no tienen herramientas técnicas para evaluar y cuantificar lo que emiten. Estamos hablando de un mundo muy desigual. Incluso para España tiene dificultades para calcular exactamente las emisiones en algunos sectores. Es un tema difícil. Simplemente saber cuánto emites. Imaginaros para un país con una economía tan precaria como pueda ser en Asia o en África, hacer un plan de emisiones a cinco años. Se les pedía, se les pide, que el que pueda vaya al 2050. Sabéis que es el año de la descarbonización. La descarbonización significa no que nos vayamos a descarbonizar, sino que lo que emitimos se compense con lo que capturemos. Los sistemas naturales, las actividades del planeta capturan CO2. Bueno, pues que no emitamos más de lo que capturen. Eso sería la neutralidad a la que se aspiraría el 2050. Bueno, pues algunos países pueden aspirar a hacer un calendario a 30 años vista, pero muchos países solo pueden aspirar a hacer un calendario a dos, tres, cinco años vista. Y en París se les dio la bienvenida. Dijo, bueno, pues mejor un calendario a tres años con las auditorías de emisiones que se puedan hacer a tiempo real que nada. Y esa fue un poco la magia de París. ¿Qué esperamos de Madrid? Bueno, esperamos mayores compromisos. Ese es el gran desafío y probablemente va a ser la fuente no solo de disputas de las negociaciones, que las va a haber, sino va a ser la fuente de desilusión de la sociedad. Una de las cosas que personalmente creo más delicada es que gestionemos la sensación de fracaso que podamos tener al final de la COP. La COP es un plan A y no va a bastar. Yo creo que estáis todos acostumbrados a trabajar con un plan A, un plan B, un plan C, con el atasco que había hoy en Madrid. Todo el mundo estaba pensando en venir en transporte público por si acaso. Bueno, la COP, las cumbres, estas grandes diplomacias internacionales, hay que hacerlas. No se las puede saltar nadie, pero van al ritmo al que van. Las negociaciones son muy complicadas y, aunque se pueden acelerar a algunos pasos, llevan un ritmo que sabéis, y ya lo estamos viendo, que no es el ritmo que queremos. De hecho, no llegamos al 2030. El primer objetivo del 2030, llegamos ya un poco tarde, tendríamos que acelerar. ¿Qué ocurre si no llegamos al 2030? Que el margen de acción cada vez nos cuesta más dinero. Y ahí estamos hablando de algo que sabéis más vosotros que yo. Cuanto tienes menos tiempo para actuar, te cuesta todo más dinero. Y eso es lo que queremos, de alguna manera, evitar. Bien, en esta cumbre corremos el riesgo de pensar que los acuerdos no han servido para nada. Yo creo que sí van a servir, sean los que sean, porque siempre van a ser mejor que los que tenemos, desde luego los que hemos tenido en Polonia, que han sido desastrosos. El ambiente político de Polonia era como un congelador y no movía a nada, a comprometerse en nada. Sin embargo, la copa anterior, que se iba a hacer en Fiji, pero Fiji no tiene infraestructura y sí son bon, pero era como esta, que es Chile-Madrid, pues era Fiji-Bon, pues en esa sí había un ambiente más proactivo. También es estas COPs de transición entre la de París y la del año que viene de Glasgow, tenéis que verlas como unas reuniones de trabajo, ¿de acuerdo?, en las que se intentan implementar, mejorar las ambiciones. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, está animando a que los compromisos sean mayores. Cada país, a título individual, debe hacer ese compromiso. Pues está animando a que cada país se comprometa lo más posible. Indudablemente vendrán frustraciones por ahí, pero creo que no hay que cargar demasiado las tintas.